¿En qué hay que fijarse para grabar una voz? Buena pregunta. Vamos a ir paso a paso. El primer paso es que sepas qué micrófono estás usando. Ah, esto no te lo esperabas, ¿eh? Pues sí. ¿Por qué? Porque todos vais a querer un gran diafragma. O LDC. Large Diafragm Condenser. ¿Vale? Un gran diafragma. Porque os han dicho que los gran diafragmas son los mejores. Son los más caros. Eso sí. Porque yo tengo micrófonos que valen 30.000. Entonces, sí. Son los más caros. ¿Son los más buenos? Está mal dicho esa pregunta. ¿Por qué? Porque un gran diafragma tiene una función. Y es que es tan sensible que te permite captar mucho detalle. Te puede captar el detalle de las consonantes de la boca, de las cuerdas de una guitarra, de la percusión, de la definición en el ataque de una percusión, o incluso el sostenimiento de la sala. La room. Pero hay veces que no quieres eso. Por ejemplo, un gran diafragma en una sala maltratada es peor que un dinámico que tiene mucha menos captación. En los vídeos de YouTube hicimos un vídeo comparando los Telefunken de gran diafragma versus los Telefunken dinámicos. Lo tenéis ahí en YouTube. Los dinámicos destruían a los gran diafragma. Sonaba en las guitarras, en la voz, en todo sonaba mejor los dinámicos. Porque la sala no era una sala para que un gran diafragma brillara. Sé que me estoy enrollando, pero ya sabes cómo soy. Un gran diafragma puede sonar muy bonito en una voz, pero cuando la voz es normal. Porque si la voz es muy chillona, lo que te va a pasar es que enseguida se va a saturar la cápsula. Al saturarse la cápsula, la voz va a sonar sucia y distorsionada. Hay mucha gente que dice ¿Michael Jackson usaba un SM7B porque es...? Pues precisamente porque su técnico era tan inteligente que en su día, o tenía tanta experiencia, que en su día, usando micrófono de gran diafragma, como Michael Jackson tenía mucha potencia, lo que pasaba es que saturaba mucho. El SM7B es un micrófono dinámico que soporta muy bien los de BSPL. Entonces, los chillíos que metía, la potencia que tenía a la hora de cantar, lo dominaba muy bien un dinámico. Un dinámico te permite aguantar mucho de BSPL. Y eso hace que para una persona que cante, por ejemplo, rock muy fuerte, ¡WOW! ¡WOW! Cosas así, pues irá muy bien. Un gran diafragma, ¿qué implicará? Que si no quieres que sature, si eres un técnico y cuando estás grabando, estás hippieando, notarás que se satura la cápsula, que suena sucio, que empieza a distorsionar el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que harás? Alejar el micrófono. Al alejar el micrófono, cada vez tienes menos proximidad en el micrófono. El efecto de proximidad desaparece. Y la voz, esa densidad que tiene, se empieza a diluir, porque empieza a captar sala. Entonces, lo que ocurre, aunque tú luego quieras poner la voz muy delante, como tendrá mucha reverb de la sala, no te permitirá que la voz vaya delante. No te sonará a Billie Eilish, para que lo entendamos. O a Rosalía. Cuando tú quieres que la voz quede muy delante, y la persona no es Billie Eilish cantando suave, sino que es una persona que canta fuerte, entonces un dinámico es Dios. Porque es la herramienta que tienes que usar. Por eso, Bruno Mars muchas veces usa 58, SM7B, etc. Si la canción es suave, un gran diafragma le marcará todo el detalle. Pero si va a berrear un dinámico, le soportará mucho mejor antes de distorsionar. Ese es el paso número uno para grabar bien la voz. Saber elegir el micrófono. Y sé que todo el mundo os va a decir, usa un gran diafragma, pero toda esa gente que os está diciendo que usa un gran diafragma, no tiene ni idea. Porque este detallito, que a partir de esta semana ya saldrá en todas las redes sociales, en un montón de historias de Instagram y de YouTube, ahora sí que ya lo sabe todo el mundo. Ahora sí que podemos sentar cátedra. El gran diafragma vale para unas cosas, el diafragma pequeñito o SDC sirve para otras cosas, el dinámico para otras cosas, los ribón o cinta para otras cosas, y no se trata de tener un gran diafragma porque es el que se usa para la pose. No es verdad. Dependiendo qué quieras conseguir, se usa uno u otro. Entonces tienes que saber elegir el micrófono para el tipo de sale y la manera que vas a cantar. Por eso yo tengo una colección gigante de micrófonos, todos muy caros. Podría quedarme solo con el C800G o el LAM251 o lo que sea, y tengo una colección. ¿Por qué? Porque así, cuando voy a grabar a alguien, puedo decir, a ver, ¿qué timbre tiene esta persona? Este micrófono le va a quedar mejor. ¿Dónde voy a grabar? En un sitio de mierda. Pues este va a quedar mejor en un no sé qué, en un no sé cuánto. Y entonces, puedo elegir. Paso uno. Paso dos. ¿Ya he elegido bien el micrófono? Si he elegido bien el micrófono, normalmente no saturarás la cápsula porque la habrás elegido bien. Pero tienes que vigilar que no satures la cápsula. Así que tiene que estar el micrófono lo suficientemente alejado o cerca de la voz que quiere grabar. Ahí es donde tienes que tener en cuenta el efecto de proximidad. Si quieres que la voz suene cercana, tiene que tener proximidad. Y si quieres que la voz quede enterrada en la canción, no tiene que tener proximidad. Entonces esos pasos también los tienes que tener en cuenta. Otra cosa que tienes más que tener en cuenta, cuando ya tienes eso controlado, el preamp tienes que saber elegirlo. Porque hay micrófonos que necesitan un tipo de preamp o unas especificaciones y otros que no. Por supuesto, conocer el preamp que vas a usar. Esa es otra parte que tienes que saber. Tienes que saber configurar el preamplificador y no patata porque si no sonará mal. Y saturar el micrófono o mil cosas. Otro de los detalles que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que ir con mucho cuidado con clipear el conversor. Porque si clipeáis el conversor que en vuestro DAO, en vuestro DO, la gente me dice que no es DAO, que es DO. Pues el DO. El DO, E-T, E-4. En vuestra mesa digital de vuestra interfaz veréis que tendréis los canales de entrada y los canales de salida. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es fijaros cuando estoy grabando no lleguéis al cero. No lleguéis al cero. Que no se ilumine esto. Esto se llaman Overs. En la jerga se dice Overs. ¿Vale? Que no se ilumine esta parte de aquí. Que lo tendréis en cualquier DO. Si la interfaz tiene un soft clipper como las Apogee grandes, no lo pongáis. ¿Vale? No lo pongáis. Esto es para baterías, pero no para voz. Y eso es todas las cosas que tenéis que tener en cuenta. Y 천cilla. Suve. Inm detaché. Si la interfaz a tu piedras.